Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Little Night Gaming. Hoy vamos a jugar un rato a Uncharted de Legado Perdido. Estuve jugando ayer un rato bastante largo y la verdad es que me está gustando mucho el juego, igual que los cuatro anteriores. A pesar de que no es Nathan Drake el protagonista esta vez, son dos personajes que ya los tenemos vistos de la serie. Se lo está montando muy bien, la verdad es que el juego está impecable. Y nada, espero que lo disfrutéis y paséis un buen rato. Acordaos de darle like, de suscribiros si no lo estáis y compartid el vídeo. Venga, hasta ahora. Bueno, pues nada, vamos a ver si encontramos, hemos resuelto ya las tres fortalezas. Y si no me equivoco, donde tenemos que ir ahora es a la parte de la izquierda del mapa, donde está el círculo. Que son las fuentes que teóricamente se han abierto, las tres fuentes de las que ha empezado a manar agua en el momento en el que hemos activado los correspondientes mecanismos en las tres fortalezas. Así que no estamos muy lejos y vamos para allá. Vamos a ver si tenemos que dar un poco de marcha atrás aquí y pasar por aquí. Las conversaciones que tienen ellas están bastante bien, es decir, hay una rivalidad patente entre ellas. Vienen las dos de mundos distintos, una es una ladrona, la otra es una soldado y lo cierto es que se complementan bastante bien. Vamos a ver si llegamos al sitio. Es muy fácil perderse, perder la orientación. Y tengo que ir mirando cada dos por tres el mapa porque, por eso ya os digo, porque la orientación es complicada. Es muy complejo orientarse aquí. No sé si, ahora ya no estoy por el camino correcto. Siempre hay alternativa. Intentaremos ir por el río en la medida de lo posible. En la medida que nos deje el juego. Yo creo que es por aquí. Está todo lleno de catarata, con lo cual, yo lo que no sé es cómo aguanta, cómo está aguantando tanto el jeep. Pero no podemos ir desplazando bien por el mapa con él. Así que, de hecho, tenemos una utilidad incluso para encontrarlo. No sé si será por aquí. Cuidado. Vamos a ver. Sí, parece que sí. Bueno, parece que sí. Supongo que si no tendremos que ir hacia nuestra izquierda y subir por ese puente. De hecho, supongo que es exactamente lo que hay que hacer. Así que, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Viremos por aquí. Teóricamente, supuestamente. No sé si será por aquí otra vez también. Vamos a verlo. Pues no sé qué decir. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Volvemos al río. Está bien. Está bien. A ver, seguiremos. Vale, ese es el puente. Ese es el pequeño puente. Claro, no vamos a poder ir por aquí. Tendremos que... Tendremos que ir por ahí arriba, supongo. Así que, vamos a dar un poco más atrás. Y vamos a continuar por aquí. Subiremos por encima del puente. Calculo. Que debe ser por aquí. No lo tengo muy claro, la verdad. Pero parece que sí. Puede ser por aquí. Así que... Vamos a ir subiendo. Bien, nos ha permitido subir hasta aquí. Aquí ya hay guayas de vehículos. Con lo cual... Vale, nos indica... Nos indica que es por ahí. Por ahí vamos a ir. Vamos a verlo. Veamos. Aparentemente sí. Parece que sí. Es por aquí. Aquí a la derecha debe haber más camino. Y comprobado y verificado. Muy bien. Ahí están las fuentes, como había dicho. Está amalando... Está amalando muy bien el agua. Aquí hay guayas de un vehículo. No sé... No sé si es que han pasado por aquí. Bueno, evidentemente sí, ¿no? Pero... No lo tengo muy claro. Bueno, lo que vamos a hacer es... Ya hemos llegado. Ya estamos en el sitio. Así que lo que vamos a hacer es salir del coche. Bueno. Salimos del coche. Y vamos a buscar la entrada, ¿no? Que... Evidentemente una entrada tiene que haber. Así que... Vamos a ello. Bueno. Y aquí tenemos... Cinemática. Los paisajes son espectaculares. Ahí vemos el mecanismo ya de... Espectacular. El juego es espectacular. También. La historia apoteósica. Eh... Y nos lleva a un decorado nuevo que es... Eh... Muy parecido a cuando estuvimos en Shambhala. Que presentaron batalla. Así es. Estamos en... En la India. Mitos hindúes. Aunque a nosotras nos beneficia, ¿eh? Esa talla me suena. Esa talla me suena. Esa talla es idéntica a la del disco. ¿Y qué significa? Aún no lo sé. Vamos a ver. Espero que... Espero que el volumen este del juego... Espero poder configurar bien el volumen del juego porque... Estas conversaciones son importantes. Y bueno, aquí tenemos el mecanismo. El cual pues vamos a tener que activar para algo. Es decir, suele ser que se abren cosas, ¿eh? Entonces... Vamos a ello. Antes hemos roto uno. Vamos a ver. Pues se parece que... Y por aquí no han pasado ellos porque nuestros enemigos... No han pasado por aquí porque... Esas llenas... Se hubieran roto. Bueno, pues... Vamos a adentrarnos un poco. Mi intención del vídeo era llegar hasta aquí. No pensaba que lo iba a conseguir tan rápidamente. Ya se nos ha cerrado la puerta. Lo cual, bueno... No me parece mal desde el... Desde el... En el sentido de que por lo menos no nos van a seguir por detrás. Ahí está... Supongo que es Ganesha. El elefante... Venimos buscando su cuerno. Así que... Dos elefantes, dos Ganeshas. Por nuevo. Es increíble la belleza de los paisajes. Lo han logrado mucho. ¿No parece que hay una presa o algo así entre las dos estatuas de Ganesh? Será por la erosión de la cascada. ¿Y cómo entramos? Un momento. Ahora va a llegar hasta las estatuas, supongo. Ajá. En la corona. No es desgaste. ¿Tienes razón? Una torre... Hay una cueva. Estupendo. Ya sabemos dónde está la entrada. Llegar hasta ahí va a ser... Largo. He oído hablar tantos días de este sitio. Lo presiento. Esa estatuilla que nos dan al principio del fogo. Al final. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gran idea. ¿Qué? ¿Es de esos yayos que no saben ni usar un ratón? Saca la foto y se la enseñas en persona. No, es que... Ya es tarde para eso. Como varias décadas. Esto yo... Ah. Ahora nacemos a pegas. Dios, por favor, no. Está bien. ¿Y si... ¿Volvemos a Jaleidoo? ¿Volvemos a Jaleidoo? Sí. Vamos. Bueno, pues hay que... Ahí arriba está la... Ahí arriba está la cueva. La gran batalla. Bueno, pues vamos a ello. A ver por dónde tenemos que ir. No vamos a avanzar mucho más. No es un vídeo en el que espero que haya tiros. Sí. Al menos de momento. Y no va a durar mucho más. Es decir, este es un vídeo... O es un vídeo con su frente. Tenía esperanza de llegar hasta aquí. La gran batalla. Bueno. Y aquí está la puerta. A partir de la cual... Supongo que entramos ya en la parte... En esta parte de la aventura. Vamos a ver. Vamos a dejarlas orientadas ya, entiendo. Bueno. Pues hay que tirarse por aquí. Me da bastante pista en la soldado. Y unas escaleras. Vamos a hablar con ella a ver qué nos cuenta. ¿Te has traído el helicóptero? Están en casa. Caroy. Pues tocará trepar. Quizás... Haya que saltar. Es decir... Quizás haya que saltar. Me extrañaría porque cada vez que saltamos de... De alguna de estas... Suele acabar mal. Pero bueno. Supongo que habrá que saltar. Vamos a seguirla. No. Pues no. Hay más camino por aquí. Por aquí. Podemos columpiarnos. Podemos columpiarnos. Bien. Vale. Aquí tenemos el árbol. Columpiarnos. ¿Hacia dónde? Esto. Supongo que hacia allí. Hacia ese lado. Vale. Vamos a ello. Ahí está. Tú primero. Y... Vamos a ver si... Consigo... No. Ya la he quitado. Nada. Pero vamos. Supongo que debe ser... Para llegar hacia ese lado. Así que... Ese columpiarse... Y... Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Y... Perfecto. La huella estela. Vamos a ver. Seguimos por aquí. Vamos a seguir por aquí. Aquí se subimos. Aquí hay algo más. La foto. Y con la foto... Terminamos... Este capítulo. No sé si habrá... Más capítulos de... De este juego o no. Básicamente porque no sé si lo voy a acabar de hacer el próximo vídeo. Pero espero que os haya gustado. Que veáis lo espectacular que es este juego. Y bueno pues... Os espero para la siguiente. Acordaos. Like. Suscribirse. Y compartir. Hasta pronto. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias.